Hola una vez más, bienvenido a mi canal de YouTube en donde, como sabes, te hablo habitualmente de temas relacionados con la psicología, con las ventas, con el marketing y con la formación, que son todo temas que me apasionan, a los que dedico tiempo a aprender, a practicar y a mejorar y ahora también, gracias a este canal de YouTube y al nuevo canal de iVoox, a compartir con todos ideas, aprendizajes que he ido viendo, cosas que me han ido funcionando, sobre todo para ahorrarte trabajo, para hacerte el camino más corto y más fácil. Si quieres tomar alguno de estos aprendizajes, copiarlo o imitarlo, pues mira, es bienvenido y ojalá que te dé muchísimos frutos. Hoy voy a hablarte de un tema muy interesante, si tienes consulta, como yo, por ejemplo, de psicólogo o psicóloga, o quizás te sirvan también estas ideas que voy a compartir para cualquier otra profesión sanitaria. Quizás tengas una consulta de medicina privada, de enfermería, quizás fisioterapia, podología, una... Bueno, cualquier tipo de profesión en donde tengas pacientes y quieras conservar esos pacientes durante más tiempo o que te sean más fieles. Es decir, que cuando necesiten a alguien de tu profesión se decanten más por ti. Para eso, en este vídeo te voy a hablar de 15 ideas para fidelizar a tus pacientes. Espero que todas ellas te sean de gran utilidad. Son ideas que a mí sí que me han ido bien a lo largo de estos 15 años de profesión, que me han servido para fidelizar mis pacientes, para conseguir que estén satisfechos con la atención recibida y que no vengan una o dos sesiones y luego busquen otro profesional, porque evidentemente a mí me apasiona mi trabajo, pero también necesito vivir de ello y para eso necesito que los pacientes estén satisfechos conmigo y se queden hasta encontrar mejorías. Estoy convencido de que también te puede ayudar a ti porque a lo largo de estos años yo he sido y soy todavía asesor de la agencia de marketing AMA, amalapublicidad.com, es la página web en donde crean páginas web para psicólogos y les hacen un asesoramiento para que les vayan mejor las consultas tanto a través del marketing online como asesoramiento offline. Yo soy uno de esos asesores que ayuda a los psicólogos que han creado su página web a través de amalapublicidad.com, les ayuda a que les vaya mejor en la consulta y que los clientes o los pacientes se queden. Entonces, tanto por esto como por los socios de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, de la que soy presidente desde hace aproximadamente un año y medio, me han pedido consejos o ideas para fidelizar a clientes y les he dado, entre otras, las ideas que ahora te voy a trasladar a ti y que te invito a reproducir. Sin más dilación, vamos ya a ello. ¿Cuáles son las 15 ideas que te propongo para fidelizar clientes desde mi experiencia? Vale, pues la primera de ellas es ten una inmejorable escucha activa. Ya sabes lo que es, si eres un profesional de la salud, sabrás que la escucha activa significa no solo estar presente, sino también dar a entender mediante comportamientos que estás escuchando. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de asentir con la cabeza, cuando el paciente te esté hablando, hacer sonidos de escucha activa como ajá, 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 a, entiendo. Ese tipo de sonido, hombre, no he dicho todo el rato, pero sí de vez en cuando, muestran una escucha activa alta o amplia. Entonces, el paciente tiene que sentir o notar que no estás pensando en otra cosa, como las viñetas que caricaturizaban a Freud hace tiempo mientras el paciente estaba en el diván, se caricaturizaba a Freud haciendo que estaba dibujando o pintando en su libretita en lugar de hacer caso. Y aquí lo que te estoy planteando es que le des mucho a entender al paciente que le estás escuchando y prestando mucha atención. Ese sería el primero. Probablemente lo hagas ya porque los profesionales de la salud tenemos esta habilidad bastante desarrollada, más por encima de la media, por lo que creo que puede ser algo que estés haciendo ya. En la segunda de las pautas, quizás ésta sí que peques por equivocación porque es muy frecuente meter la pata aquí, es en la primera sesión no te metas ya de lleno a hacer tratamiento. Incluso aunque hagas terapia breve estratégica o cualquier otro tipo de enfoque muy ágil en la terapia psicológica, la primera sesión no hagas tratamiento. Ordena la terapia en función de cómo tienen que ordenarse las terapias. La primera sesión, a veces las dos primeras, están dedicadas específicamente a entrevista y evaluación o diagnóstico. Es decir, el objetivo de ella no es decirle al paciente lo que tiene que hacer, no es explicarle por qué sucede ese problema, simplemente hacerle preguntas y entender tú bien cuál es el motivo del problema. Entonces, en esa fase de entrevista, hace entrevista, luego más adelante, normalmente las sesiones 3 y 4, 3 y 4 y 5 están más vinculadas con la fase educativa de la terapia, en donde tú enseñas cosas a tus pacientes, es la parte más educativa, y luego la parte de tratamiento, en donde les pides cambios concretos de comportamiento. Que a veces suelen aparecer en las sesiones 4, sesión 5, sesión 6, bueno, depende del enfoque que tú tengas, va a aparecer en una sesión más avanzada esa intervención en cambios de comportamiento. Nunca en la primera sesión. Claro, este además fue uno de los errores más importantes que yo cometí cuando empecé a trabajar y de los más frecuentes que me he encontrado con otros profesionales. Cuando tú o un paciente te está contando, pues por ejemplo, que se lava las manos 80 veces al día, incluso con lejía, porque tiene miedo a contagiarse de alguna enfermedad, tocando el pomo de las puertas o dándole la mano a alguien, en cuanto te empieza ese discurso, a ti ya se te viene a la cabeza un diagnóstico bastante claro y un programa de tratamiento. ¿Por qué? Porque probablemente lo hayas hecho ya decenas de veces con otros pacientes diferentes y ha encontrado buen resultado. Entonces, en cuanto te plantea eso en concreto, el programa de tratamiento ya se te viene a la cabeza. Bien, mi consejo es que te muerdas la lengua, que no entres ya en la fase educativa y mucho menos en la fase de tratamiento, porque los pacientes tienen que entender que te han dado la información suficiente como para meterte ya en el tratamiento. Aunque tú, por tu agilidad o por tu profesionalidad, ya sepas cuál es el tratamiento, el paciente a veces no está preparado para entrar todavía en el tratamiento. Como digo, es uno de los problemas más frecuentes, incluso a nivel de otras profesiones sanitarias. Recuerdo hace dos años tuve que acudir al médico por un problema que me había surgido en la piel, un problema que me preocupó, y el médico de cabecera no sabía muy bien de qué se trataba y me mandó a un especialista, al dermatólogo. Le recuerdo perfectamente como entré en el dermatólogo, me senté, empecé a decirle los síntomas que tenía. A todo esto yo llevaba una manga larga, un pantalón largo. Empecé a darle los síntomas que tenía, a hacer una descripción y al cabo de 5 o 6 frases, el médico, el dermatólogo, estaba escribiendo ya la receta. No recuerdo ahora si era una crema o un antibiótico. Bueno, me estaba escribiendo la receta para que fuese a comprarlo a la farmacia y me lo pusiera. Puede que sea un grandísimo profesional y puede que ese dermatólogo, con las 5 o 6 frases que yo le dije, ya tuviera claro el diagnóstico, pero claro, yo me fui de allí con una sensación de me lo tomo o no me lo tomo. Porque este señor es que ni siquiera, no sé cómo se dice, esto de que te miran, que te analizan, ni siquiera me ha pedido que me quite la camisa para ver esas marcas a las que yo hacía referencia y que describía, ni siquiera se tomó el tiempo de observar con calma aquello que yo le estaba transmitiendo. Yo me fui de allí con una sensación de desconfianza que si me dicen de volver al mismo especialista, la verdad es que lo haría de muy mala gana, de muy mala gana. A lo mejor el señor es magnífico y ha acertado precisamente con la crema porque el caso que yo le trasladaba resulta que lo había visto 100.000 veces, pero para mí es tan importante y para tus pacientes es tan importante que tú conozcas la solución como sentirse atendidos y escuchados y entendidos. Entonces, la primera sesión, insisto, no te metas ya de lleno a hacer tratamiento. La tercera de las pautas para fidelizar tus pacientes es cuidado con juzgar a los pacientes. No les juzgues. Tu papel ahí no es ser juez, no es juzgar si algo está bien, si algo está mal. Los pacientes se sienten intimidados, sienten destruido el ego si les juzgas y es uno de los motivos por los cuales a veces deciden no volver. Insisto, tu papel ahí no es juzgar, es simplemente dar pautas o entrenar en habilidades pero no decidir si lo que hacen está bien o no está bien. La cuarta de las pautas es no presionar. Te la voy a describir. A lo mejor si tienes experiencia como psicólogo o psicóloga quizás no estés de acuerdo con esto que te voy a decir. Bueno, y está bien, si por tu experiencia te va mejor de otra manera está bien también que tengas esa otra experiencia. Al igual que el punto que te acabo de decir de no juzgar puede que tu experiencia o tu opinión sean diferentes y está bien. Yo, en cuanto a este punto 4, no presionar, insisto en que creo que es algo que necesitamos meternos mucho en la cabeza los psicólogos. No presionar significa, tú como profesional tienes claro, qué es el problema que tiene tu paciente o cuál es, una fobia, un TOC, una depresión y cuáles son las pautas terapéuticas que van bien. Ya sabes que van bien tanto por tu experiencia en consulta como por todos los estudios e investigaciones que has visto al respecto como con otros colegas profesionales que te han dicho que esa técnica funciona bien y a un ritmo determinado. Pero, a ver, cada persona y cada paciente es un mundo y tienen sus tiempos y tienen sus necesidades y lo que viene en los libros marcado como que la eyaculación precoz se trata en 12 sesiones, pues a lo mejor a tu paciente le hacen falta 32 sesiones. Porque el sujeto experimental del que habla el libro, pues a lo mejor no tenía el trabajo que tenía tu paciente a lo mejor su mujer estaba viviendo en casa con él y resulta que la mujer de tu paciente trabaja de azafata de vuelo y se pasa mitad del tiempo fuera de España o, no sé, es decir, las condiciones que tiene tu paciente no son las del libro y los tiempos que requiere tu paciente no son los del libro. Entonces, uno de los consejos que te doy es que tú le plantees al paciente las pautas terapéuticas acorde con lo que tú consideras que es necesario. Si ese paciente no te las cumple, bueno, es lógico y está bien que le digas era necesario que las cumplieses, pero que no seas riguroso, ¿vale? Porque el paciente a veces se siente presionado, se siente entre la espada y la pared, en plan, tienes que hacer esto y se siente, por lo tanto, incomprendido con respecto a sus necesidades. Muchas veces, además, lo que le planteas es enfrentarse a miedos que tiene tu paciente y no siempre es fácil para el paciente enfrentarse a una etapa determinada, a veces les cuesta un poco más. Por ejemplo, estoy recordando ahora pacientes que vienen con miedo, por ejemplo, a las arañas que les dices, durante esta semana me gustaría que dediques un rato cada día a hacer esta técnica o de exposición que te he explicado en la consulta y durante cinco días de los siete de la semana me gustaría que dediques un tiempo a exponerte a estos dibujos de arañas, dibujitos con mano, con rotulador de arañas y que anotes el nivel de malestar, ¿vale? O a estas fotografías en blanco y negro de arañas pequeñitas y me gustaría que anotes tu nivel de malestar y el tiempo que estás dedicando a esa exposición y la ansiedad máxima y la ansiedad final. Bueno, esto que te estoy contando es una parte que seguramente ya conozcas de la terapia normal de exposición. Bueno, hay pacientes que si tú le habías pedido cinco días y tú sabes que eso es lo más adecuado van y te dicen que han practicado uno, uno nada más, ¿vale? Bueno, ahí tu función sería recordarles que es importante la frecuencia, que cuanto más frecuencia o más adecue la frecuencia a lo que le has dicho, mejor va a ser la evolución, pero también darles un margen de respeto hacia sus tiempos, hacia los tiempos que necesitan dedicar. En definitiva, comprender mejor a tu paciente. Es importante esta pauta para mantener a tu paciente fiel. Si le presionas a un ritmo mucho más rápido del que está preparado para llevar, es fácil que pierdas esa fidelidad, deje de venir y cuando quiera buscar otro psicólogo en lugar de volver a ti porque le va a dar cierta vergüenza, busque otro profesional diferente. Entonces, busca no presionar demasiado a tus pacientes. El quinto de los elementos relacionado con la fidelización, pues es el precio de las sesiones. Bueno, es un tema que está ahí, que es importante, ¿vale? Es verdad que seguramente estés de acuerdo conmigo. Las consultas de psicología pueden tener un precio alto, pero no son caras. Algo caro es aquello que pagas por ello sufriendo ese precio y ves que no tiene una contraprestación equivalente, ¿vale? Es decir, dices, he pagado un pastón y no he obtenido el beneficio que era normal recibir. Yo creo que, sobre todo después de estos 15 años de consulta, de verdad hay pacientes que venían a consulta sin vida. Un paciente, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo, que dedique 6 horas al día, todos los días, a limpiar su casa por su obsesión, es un paciente que no tiene calidad de vida en absoluto. Si después de... o durante la terapia y después se libera de esa obsesión, de ese trastorno obsesivo compulsivo, y ya no dedicas a 6 horas, realmente la consulta le ha merecido muchísimo la pena, porque a partir de ese momento tiene vida. A partir de ese momento tiene una vida de la que disfrutar. Entonces, pagar un precio por algo que implica salud, como son las consultas de psicología, hay que entender que el precio de verdad merece la pena. Y yo cada vez que un paciente me dice, uff, es que es bastante dinero, yo siempre les respondo, de verdad, por todos los pacientes que he tenido, va a merecer la pena, porque vas a mejorar muchísimo en calidad de vida, y al final la salud es lo más importante, e invertir en salud es una prioridad para todo el mundo. Y cuando tienes un paciente y le vas a dar el alta, todo el mundo te dice lo mismo, pues que ha supuesto una inversión económica, pero que ha merecido la pena porque han ganado mucho en calidad de vida, insisto, que es lo importante. Bueno, a pesar de eso, el precio de las sesiones es un elemento vinculado con la fidelidad del paciente. No porque quiera, sino porque además a veces no tiene otro remedio. Hay pacientes que por sus ingresos habituales no se pueden permitir acudir a la consulta con una frecuencia determinada, entonces unos precios más elevados de la consulta van a hacer que vayan a una sesión, a lo mejor luego van a otra sesión, y luego dejan de acudir porque ven que les está resultando un coste, una inversión muy elevada. Aquí realmente, pues sí, es un elemento, el tema del precio es un elemento vinculado con la fidelidad, evidentemente. A veces puedes jugar con él de alguna manera, otras veces simplemente le tienes que decir al paciente que no hay opción, que esas son tus tarifas y que no puedes adaptar tus tarifas a cada uno de los pacientes que vienen. Bueno, pues a veces no puedes hacer nada con ese elemento. Algo que yo hago con alguna frecuencia, algunos pacientes que veo que están más limitados a nivel económico es distanciarle las sesiones. En lugar de verles cada semana, pues les digo que les voy a dar cita cada 15 días o cada 3 semanas, y aumento bastante las tareas para casa para que el paciente no pierda un buen ritmo, una buena evolución de cara a la mejoría. Bien, el punto 6 es, para fidelizar clientes o pacientes, es la voluntad y el esfuerzo por ayudar al paciente. Cuando el paciente nota que tú tienes esa voluntad y que te esfuerzas de verdad, de manera genuina, por ayudarle, el paciente se vuelve más fiel. ¿Cómo se nota esta voluntad y esfuerzo por ayudar? Pues sobre todo en la preparación de materiales. Seguramente entre una sesión y otra le plantees al paciente algunas tareas, el hecho de que tú le hayas sacado unas fotocopias o sacado unas tablas de registro o hayas mirado algún libro y se lo dejes incluso, libros que tú tienes de consulta, le señales las páginas que quieras que se lea, todas esas cosas son preparaciones que tú haces previas a la sesión y que el paciente lo nota y nota que te estás esforzando de manera genuina por ayudarle. Esto es un elemento importante a nivel de garantizar la fidelidad. O otro elemento para que se note que tienes voluntad son los recordatorios, a veces incluso los ánimos. Si sabes que un paciente tiene que exponerse, yo tuve un paciente hace muy poquito tiempo que iba a hacer selectividad, yo lo sabía, sabía que iba a ser un momento de mucho sufrimiento para ese paciente, pues el día de selectividad le mandé un WhatsApp diciendo, oye, ánimo, que vaya todo muy bien. O si un paciente está justo en la fase de exposición a desplazarse en coche porque tenía fobia a viajar en coche y tú sabes que está empezando a hacer viajes cortos, pues mandarle algún mensaje o algún mensaje de ánimo en plan, oye, que vaya todo el día de hoy muy bien. Si necesitas alguna cosa, llámame en cualquier momento. Si te puedo atender el teléfono, te lo atenderé inmediatamente y si no, nada más me quede libre, te voy a devolver la llamada. Esos son elementos de recordatorios o de ánimos que muestran todos una voluntad y un esfuerzo por ayudar. Que era el punto 6. El punto 7 es el tacto. El punto 7 para contribuir a la fidelidad de tus pacientes es el tacto. El tacto me refiero a que pienses un poco, por ejemplo, cómo se siente el paciente cuando coincide con otros pacientes en la sala de espera. Aquí yo lo que hago es plantearme eso, si puede resultar incómodo para él, si no, al fin y al cabo todavía hay cierto tabú en algunas personas, les incomoda. No es lo mismo estar en la sala de espera de un dentista con otra persona al lado que estar en la sala de espera de un psicólogo con otra persona al lado. Todavía hay ciertas vergüenzas, cada vez menos. También es verdad. Cuando yo empecé a trabajar hace 15 años, las personas contestaban el teléfono en consulta y decían oye, ¿me puedes llamar dentro de un ratito? Que estoy en el dentista. Y yo pensando que estás en el dentista, pero ¿qué dices? Estás en el psicólogo. Lo que pasa es que entendíamos que les diera cierto reparo el decir eso, el ocultarlo. Bueno, hoy todavía quedan ciertos resquicios de esas pequeñas vergüenzas o incomodidades. Entonces, el tacto, que es la pauta 7, viene a significar, pues, si puedes hacer que no coincidan en la sala de espera personas que no se conocen o, bueno, mucho peor si se conocen y no saben que los dos vienen a consulta, pues mejor el tener ese tacto. Para eso yo lo que hago personalmente es citar a mis pacientes cada hora y media. Yo tengo consultas de una hora, pero en lugar de citar al paciente, pues a un paciente que tengo a las 4, el siguiente en lugar de citarlo a las 5, lo cito a las 5 y media. Porque yo sé que si se me extiende un poquito la sesión, se va a extender hasta las 5 y cuarto y todavía tengo un margen de 15 minutos para que no coincidan en la sala de espera y ese margen me permita a mí hacer el registro de la historia clínica o historia sanitaria anotando lo que me ha comentado el paciente que sea relevante, que me va a servir como vamos a ver dentro de un ratito, ¿vale? Eso sería el punto 7. El punto 8 es la imagen del despacho o la comodidad o incomodidad, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto tú estás cuidando de verdad con esmero la imagen que tiene tu despacho en cuanto a la comodidad de las butacas, de la sala de espera, la iluminación, la música, la decoración de las paredes, los colores que has utilizado, no sé, hay un entorno que puede ser muy propicio para estar cómodos y hay otros tipos de entorno a nivel de despacho, a nivel de entorno profesional que no son en absoluto elegantes o propicios para una consulta de psicología. Entonces, cuida la imagen que das porque una buena imagen, una imagen de tranquilidad, de calma, de paz, de estar a gusto, va a facilitar que tus pacientes sean más fieles. El punto 9 es la adaptación de horarios. Si tú quieres que tus clientes sean más fieles, cuantos menos pretextos tengas para poder cogerles, mejor. Eso implica que, por ejemplo, en mi despacho a veces damos sesiones a las 9 de la mañana, a veces a las 11, a veces a las 2 del mediodía o a las 3, a veces a las 8 de la tarde, bueno, tener una amplitud de horarios facilita que el cliente, pues que trabaja o que solo puede a mediodía o que tiene niños pequeños, pues pueda encontrar huecos en su agenda para acudir a la consulta. Entonces, bueno, es un consejo que te doy, este consejo 9, si quieres mejorar la fidelidad, no poner muchas pegas o pretextos. El punto 10 es recordar las historias clínicas de los pacientes, recordar las historias, las anécdotas, el punto de la terapia en el que están, las pautas terapéuticas que les has dado y para eso yo lo que hago es, lógicamente, anotarlo en el historial clínico, ¿vale? Pues entre una sesión y otra dedico un ratito a poner, pues, el paciente ha mejorado en esto, ha tenido ciertas complicaciones en esto otro, está evolucionando aquí, le falta por hacer este tipo de tareas y le he planteado como tareas para casa que haga exactamente esto. Entonces, el hecho de recordar la historia clínica concreta hace que cuando el paciente vuelva, tú utilices antes de que entre por la puerta un ratito para leer lo que ha pasado en la sesión anterior y eso fortalece mucho la fidelidad porque el cliente siente que te estás trabajando con esmero su caso. Una cosa súper importante en este punto de las historias clínicas, la inmensa mayor parte de los centros sanitarios o de las consultas de psicología de España no cumplen adecuadamente con la legalidad en cuanto a historiales clínicos. Y aquí no me refiero solo a la ley de protección de datos que ya habrás escuchado, sino que hay muchos criterios concretos y específicos que si tú tienes un centro sanitario tienes que cumplir. Hace tiempo elaboré un curso de historiales clínicos que te pone esos criterios cuáles son y cómo se cumplen. Es importantísimo que si no tienes un conocimiento profundo te formes en cursos como ese. Te voy a dejar el enlace en los comentarios del canal de YouTube para que puedas acceder directamente a ese curso de historiales clínicos porque estamos hablando de que si tienes una inspección de un inspector sanitario podrías estar entrando en sanciones o multas de más de 600.000 euros. Por lo tanto es imprescindible que cumplas la legalidad vigente con respecto a esto. Estábamos hablando entonces de los historiales clínicos si te decía la importancia de recordar el historial clínico ya no sólo de una sesión leyendo la sesión anterior sino que si es un paciente que lleva un tiempo contigo quizás varios meses a veces incluso hay pacientes que vienen un año luego dejan de venir unos meses y luego vienen por otro motivo diferente al cabo de un tiempo es fundamental y muy interesante que revises el historial clínico de varios meses antes o incluso de años antes para tener una visión general y esto a los pacientes por lógica les gusta mucho también que tú tengas una idea completa no sólo del momento puntual sino también de todo el histórico entonces el leer ese histórico de manera rápida con algunos pacientes te va a ayudar muchísimo el punto 11 para mejorar la fidelidad de los clientes es pedirle las tareas algo que parece tan de cajón yo he visto algún paciente que venía de otros psicólogos y que me decía es que con el otro psicólogo en el que estaba me mandaba tareas pero luego no me las pedía es como si en el cole te mandaban a mí me pasaba me mandaban deberes y luego al cabo de cuatro o cinco días cuando tocaba de nuevo la clase no me los pedían pues te baja la moral un montón ¿no? dices a ver ¿para qué me voy a esforzar para hacer esto si luego no me los van a pedir? me acuerdo incluso que cuando yo estaba ¿qué sería? en séptimo de GB o algo así que nos habían pedido nos habían pedido que en vacaciones de verano que hiciéramos un diario nos explicaban lo que era un diario yo no lo sabía y nos decía pues quiero que hagáis un diario en verano ¿vale? atendiendo a la explicación que nos habían dado de que era un diario pues que que hiciéramos un diario en verano yo me pasé todos los días de ese verano escribiendo por las noches hoy desayuné a las ocho y cuarto a las nueve bajé un rato a las nueve y diez era un sacrificio impresionante claro yo no notaba lo que se debería notar que son las cosas más importantes a lo mejor un día no te pasa nada importante pues no lo escribes yo notaba todo lo que hacía todos los días a nivel de agenda pero como se dice retrógrado bueno el hecho es que cuando llegué a octavo en octavo de GB los profesores habían cambiado no tenía ya la misma profesora que nos había pedido que hiciéramos el diario por lo tanto yo ese diario no se lo pude presentar nunca a nadie nunca y cuando digo pero vamos a ver me he pasado todo el verano escribiendo lo que he hecho cada día para nada para que me lo tenga el comer con patatas una situación súper frustrante bueno a otros niveles cuando tú pides a un paciente que haga unas tareas al final de una sesión en la siguiente sesión te tienes que acordar de cuáles han sido esas tareas que le has pedido y pedírselas o preguntarle por ellas importante eso va a facilitar que el paciente sea más fiel y no se frustre el punto número 12 de este conjunto de 15 puntos es estar de buen humor y dejar al paciente de buen humor cuando termina la consulta esto lo que significa es cuando entre el paciente por la puerta sonríele tenga una actitud activa tenga una actitud que se te note el buen humor porque cuando alguien va a una tienda a un comercio a una empresa fíjate que hay una diferencia muy grande cuando la persona que te recibe te dice hola buenos días y tiene una actitud neutra a cuando te dice hola buenos días venga pasa por aquí ¿qué tal? ¿has encontrado fácil para aparcar hoy? que estos días está un poquito mejor que el de invierno vale si tú tienes una actitud positiva esa actitud se va a contagiar el paciente va a entrar con un mejor tono en la sesión y el final de las sesiones finaliza también con un poquito de buen humor vale a lo mejor el paciente te ha comentado cosas desagradables o trágicas o molestas durante la sesión recuerda siempre antes de finalizar cambiar un poco o cuando ya estés finalizando cambiar el tema y decirle bueno has aparcado por aquí cerca o no sé o que te vaya bien comprando esto que me has dicho que ibas a comprar o has elegido ya el color del coche que me has dicho que querías comprar es decir le cambias de tema por algo que sea neutro o emocionalmente neutro y así le dejas en un tono en un humor un poquito mejor vale esto he visto también que es una buena técnica y te animo a utilizarlo el punto 13 de este listado es felicitarle por el cumpleaños pues en la ficha tienes sus fechas importantes entre ellas a lo mejor el cumpleaños no está de más o que le mandes un correo que le mandes un whatsapp diciéndole feliz cumpleaños que sea un buen día para ti vale algo normalito algo neutro bueno es un recordatorio que hace que se acuerde más de ti y al cabo de dos o tres días le preguntan por un psicólogo pues enseguida le vas a venir a la mente esto lo puedes hacer incluso cuando el paciente ya ha dejado de ser tu paciente y quieres tener un trato pues cordial con él y que se acuerde de ti y que te siga recomendando el punto 14 es siéntete cómodo o cómoda como psicólogo o psicóloga para hacer algunas concesiones personales esto lo que significa es que en algún momento puedes hablar de tu vida de casos tuyos de alguna anécdota personal esto va a hacer que el paciente vea un trato más cercano más humano más cómodo en definitiva para él porque ve que está tratando con una persona aquí no me refiero a que en cada sesión dediques un rato para hablar de tu vida sino que busques algunas anécdotas vinculadas con el tema del paciente y que en algunas sesiones no en todas pues dejes caer esas anécdotas ¿vale? y el punto 15 es vive la experiencia este es el último punto para fidelizar clientes vive la experiencia del paciente esta es una de las cosas que a mí personalmente más me han ayudado yo he dirigido másteres de psicología clínica en donde una de las cosas que hacíamos son hacer role play en donde tú haces de psicólogo yo hago de paciente estamos aquí en la consulta yo llamo al timbre y me tienes que atender en la primera sesión ¿vale? entonces yo haciendo de paciente de verdad si hacéis una simulación un poco larga os vais a dar cuenta de decenas de elementos que a los pacientes les incomodan o que a los pacientes les agradan mucho mi consejo es que paséis por esta experiencia simulada unas cuantas veces para quedaros con esos elementos cuando los tengáis van a ser muy personalizados de tu caso de tu consulta y desde luego al aplicarlo vas a conseguir lo que buscas que es fidelizar a los clientes gracias a darles esos elementos que les agradan y a quitar del protocolo aquellos elementos que no son demasiado positivos o agradables desde tu experiencia como paciente simulado te animo mucho a que lo hagas a que busques gente de tu entorno mejor si son psicólogos o psicólogas para hacer algunos roleplayings y con ello quedarte con estos datos bueno con ello llegamos entonces al final al punto 15 creo que me ha quedado un vídeo un poco más largo de lo habitual pero espero que te haya servido que hayas tomado alguna idea que te haya gustado y pues nada más por hoy muchísimas gracias de nuevo por verme por estar ahí si no lo has hecho ya te invito a suscribirte al canal dándole al botón suscripción que encontrarás cerquita del vídeo y bueno si te ha aportado algo y le das a me gusta pues así lo sabré vale gracias y hasta otro vídeo chau